Una de las nuevas cosas dentro del juego son los tanques En esta temporada llegó un nuevo vehículo y son estos tanques Los cuales son una verdadera pasada, están muy muy rotos En este video te voy a enseñar como podemos saber cuáles son todas sus ubicaciones Y así aprovecharlo al máximo al inicio de las partidas Así que vamos con el intro y les enseño donde están todos esos tanques Amigos, los dirigibles son una pequeña nueva ubicación arriba de ciertas zonas Los cuales vamos a encontrar bastantes cosas Normalmente en estas zonas vamos a encontrar guardias de la OE y también los tanques Entonces, una manera bastante sencilla de saber dónde vamos a encontrar los tanques Es porque en el minimapa se muestran todos esos dirigibles Como ven, no solo hay uno, sino que hay bastantes dirigibles a lo largo del mapa Y están repartidos en distintas ciudades Los tanques van a salir normalmente a los costados o cerca de la ciudad donde se encuentra el dirigible Normalmente salen sin estar pilotados Eso quiere decir que no va a tener aquí nadie quien lo maneje Habrá algunos porque en las partidas sale al azar Donde salen guardias de la OE manejando el tanque Eso quiere decir que no lo vamos a encontrar en la mera ciudad Pero sí lo vamos a encontrar por la zona En ese caso podrían seguir todo el camino y ahí van a encontrar al tanque Entonces, una manera bastante rápida y sencilla de ubicar los tanques Son los dirigibles Pero esas no son todas las ubicaciones Hay todavía una más En el caso de este dirigible, que es el dirigible que se encuentra en la caverna de control Vamos a ver que en esta zona el tanque no sale abajo Sino que va a salir a unos cuantos metros de ahí Vamos a movernos y vamos a ver que aquí está la excavadora gigante Esa zona se llama la fortaleza Y en la fortaleza vamos a poder encontrar uno de los tanques Puede que te salga este tanque en la zona de atrás de esta excavadora O en la zona de adelante No salen todas las partidas Pero esas son las ubicaciones en las cuales te puedes salir Bastante fácil como llegar a ellos Nada más que tengan cuidado Porque en esta zona sale un boss Así que ir por este tanque al principio de la partida va a ser algo arriesgado Así que piénsenlo bien Y esas fueron todas las ubicaciones de los tanques dentro de esa nueva temporada Realmente los tanques son un gran gran vehículo Y si los empiezas a usar desde el principio de la partida Puedes sacarle gran ventaja Así que utilícenlo lo más que puedan a su favor Si este video te gustó me ayudas mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye